Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Rolls Royce Specter y como dice aquí el título, el eléctrico más lujoso se pone a punto. Bueno, como sabemos el primer coche completamente eléctrico de la marca británica Rolls Royce se adentra en su segunda fase de desarrollo, será el primer paso hacia la meta de convertir a la firma Rolls Royce en una marca automotriz totalmente eléctrica de cara al año 2030 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, antes incluso la fundación de la empresa automotriz en 1900 Charles Rolls, fundador de la compañía Rolls Royce quedó enamorado de un coche eléctrico llamado Columbia que le fascinó por su funcionamiento limpio y silencioso, sin embargo el mismo consciente de los problemas y limitaciones que por ese entonces tenían ese tipo de vehículos y que según él evitaba que fueran competitivos al menos durante muchos años. Bueno, han tenido que pasar ya 123 años, o sea más de 100 años que esta empresa automotriz inglesa que fundó hace, haga realidad el sueño que tenía Rolls y es que por fin la marca Rolls Royce está lista para ofrecer su primer coche totalmente eléctrico de producción. El nombre de este modelo es Spectre y es un coche que parece estar ya en una fase lo suficientemente avanzada como para mostrar en esta serie de imágenes y video todavía con camuflaje aunque quede algún tiempo para su lanzamiento. Bueno, de hecho, los fotógrafos de este mismo sitio web, Canal Driver España, lo cazaron en los alrededores de Munich, así que se imagina que los ingenieros de la automotriz Bávara Multinacional BMW habrán dado su opinión y o modificado parte de la técnica de este coche Coupé, porque va a compartir la práctica totalidad de componentes técnicos con la nueva familia, con la nueva línea y del fabricante automotriz de la hélice. Bueno, la mismísima Rolls Royce mostró hace unos meses los avances de un coche que marcará un antes y un después en esta compañía británica y bueno, a temperatura bajo cero de menos de 26, incluso de menos de 40 grados centígrados, en las instalaciones de las instalaciones de la marca automotriz multinacional Bávara, ubicadas en Suecia, precisamente la ciudad Argeplog, este modelo realizó 55 kilómetros de pruebas que tenían como objetivo garantizar el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas, incluso de los entornos más helados y por supuesto ir refinando la fórmula realizando pruebas de ruidos, vibraciones, vibraciones, durezas, así como la correcta densidad de los materiales fijadores y aislantes, sin olvidarse por supuesto de comprobar cada uno de los sistemas de ventilación y climatización y refrigeración de su mecánica. Todo es susceptible de mostrar problemas a temperaturas bastante extremas, así que es esencial comprobar que todo se mantenga en perfectas condiciones. Bueno, la otra parte esencial de las mencionadas pruebas será comprobar la respuesta a nivel de chasis de este coche al momento de conducirlo por superficies bastante complicadas como son la nieve y el hielo. Y bueno, aparte de eso suele ser una superficie ideal para simular escenarios a nivel dinámico, que normalmente solamente ocurrirían con altas velocidades, todo ello se graba y analiza con cámara lenta, con el propósito de comprobar la respuesta al nivel de conducción de este vehículo. Y bueno, hemos creado un programa de pruebas que es tan significativo histórico como el propio Spectre, la extraordinaria tarea de educar este Spectre para que piense y se comporte como un Rolls Royce que cubrirá 2,5 millones de kilómetros, que es una simulación de más de 400 años en un Rolls Royce. Eso es lo que afirma Thorsten Müller-Oftot, director ejecutivo de la firma automotriz inglesa. Y bueno, hoy puedo confirmar que el 25% de este viaje ya está completo y los resultados han cumplido con otras expectativas más ambiciosas. Bueno, ahora las pruebas dinámicas ya pasaron a su segunda fase, que va a comprender un total de 625 kilómetros en la región de la Riviera Francesa, al sur de Francia. Allí se están realizando una serie de ensayos en los que este sedán lujoso totalmente eléctrico. También va a pasar por las instalaciones del autódromo de Miramás, así como la ruta de la costa Zulis. Y bueno, las rivieras francesas y sus carreteras presentan una combinación perfecta de los tipos de condiciones que exigirán los clientes de Spectre, que van desde carreteras técnicas costeras hasta calzadas interiores rápidas. Eso señalan desde la firma automotriz británica. Y bueno, hay que tener en cuenta aquel término de primer eléctrico por producción en la historia de la firma automotriz británica, porque la mismísima Rolls-Royce ya sorprendió hace algunos años, en 2016, con el ultra futurista modelo 103EX. Este coche, sin embargo, ya sugiere con lo poco que se puede ver un aspecto mucho más propio de los últimos coches de la casa automotriz Tomicilada en Goodwood, con una parte frontal y lateral que de hecho recuerda bastante al de un modelo Great, aunque Rolls-Royce dejó claro que es un modelo totalmente nuevo, nacido desde cero como un coche totalmente eléctrico. Y bueno, como sabemos, este diseño, este nuevo diseño que buscará evolucionar un poco más aquella línea maestra de la firma automotriz británica, luego de sus últimas propuestas como el GOS y sobre todo el ultra exclusivo y ultra costoso Votail, esta vez con una mirada algo más tecnológica, pero que se siga sintiendo 100% un Rolls-Royce, todo ello con un par, con el par instantáneo silencio y cero emisiones propios de un vehículo totalmente eléctrico. Y bueno, según explicaron, según explicó la mismísima Rolls-Royce, este modelo no llegará al mercado hasta el cuarto trimestre del año siguiente, o sea, 2023, lo que significa que todavía tomará un tiempo considerable para seguir afinando el que será uno de los coches más importantes de los 117 años de historia de la firma automotriz británica, sobre todo luego de que ésta haya anunciado su objetivo como el de otras tantas marcas automotrices europeas recientemente en convertirse en una automotriz totalmente eléctrica de cara al año 2030 y bueno, habrá que estar atentos para ir conociendo todos los detalles acerca de este nuevo silencioso espectro que poseerá dos motores, cada uno encargado de mover un eje, por lo que la tracción también será integral. Se especula con la idea de que en suma tenga como potencia 600 caballos, veremos si se cumplen o no estas previsiones y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.